En otros temas y luego de dos años de enfrentarnos a la COVID-19 en todo el territorio nacional que había paralizado diferentes sectores económicos, nuevamente se lanzó para este año la vigésimo sexta Feria Expica Permanente 2022 que se realizará del 21 al 31 de julio y en donde usted tendrá la oportunidad de ver la exhibición ganadera, sementales y ofertas de diversos productos exentos del impuesto de valor agregado IVA. El director de Nicaragua dice que todos los ganaderos de Nicaragua vienen tratando de esperar para seleccionar sus mejores sementales, sus mejores evas para tratar de incrementar la productividad en este país. Realmente nosotros carecemos de esa ansiada productividad. Yo quiero aplaudir al directivo de EPICA porque realmente han asumido estos retos importantes después de la pandemia que hemos vivido en la economía de los países del mundo que han venido sufriendo, es decir, este perpecimiento de su marcha contigo y en su manera de adquirir los consumos. Realmente es bien importante, nosotros los ganaderos nos sentimos, es decir, bien satisfechos de las labores de EPICA, es decir, en todos estos veinticuos de años, veinticuos de años que han venido, es decir, aportando a la economía y al primer rubro de la economía de este país, como es la ganadería después de oro.